ok guys primera vez que venimos este año a pescar kings aquí miren en el trade creek entonces vamos a intentar la llave fue un poquito a ver qué rollo deseen suerte es viederme a bruce Gracias por ver el video. 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 Oh my gosh, this is a real one. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Yeah. Hell yeah. That was a workout. Yeah. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. There it is. Oh my gosh. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh my goodness Vamos a pelear este Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Hell yeah Yeah Oh my goodness Engache con su mengache Ok moboys así quedamos con el video miren nomás logre sacar uno Así los dejo Ya me empezaron a aventar el flotador arriba Entonces así se queda el video Vamos por más Tenemos otro día Fresh Fresh No 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 No